Piedras, sal... Piedras, piedras, piedras... ¿Vos sabés que yo soy un hombre al grado? ¿Vas a mis cicatrices? ¿Ellas dicen la verdad? Piedras, sal... Piedras, piedras... Piedras, sal... Piedras, sal... Teníamos un problema con la caquería. Sí. Y después el pleito con nosotros. Uno de los hombres más peligrosos del país. Y ni siquiera sabía que se había lanzado al mar. Y que llevaba a otro con él. ... ... ... ¡No! 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 ¡No!